Iker como Diego López han hecho bien en la pretemporada, Iker jugó contra el Chelsea muy bien y Diego también contra el Inter ha hecho un buen partido. No es para mí, no es una decisión fácil. A pedido de salir, mañana no será del partido, nada más, todos los otros jugadores creo que son contentos de ser aquí y de estar aquí para esta temporada. Bueno, como he dicho, te puedo responder diciendo que soy muy contento de la plantilla que tengo, pero también diciendo que los grandes jugadores hacen bien a un equipo. No he decidido, pero... Arbeló jugó jueves con el equipo nacional, ha hecho el viaje, y creo que Arbacal entrenó bien esta semana, creo que tiene un pequeño vantagem de jugar. No, 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 no sé, el principio del juego es ofensivo, pero creo que la experiencia que he hecho a Milán, Chelsea y PSG fue la misma, jugar un fútbol ofensivo porque el club lo pide de jugar ofensivo, no creo que cambia mucho. Este varán está haciendo un trabajo individual para reenforzar la pierna para evitar problemas con la rodilla. Tiene todavía seis días de trabajo individual y después puede empezar con el equipo a trabajar con el balón. Javi Alonso está muy cerca de jugar el primer partido, creo que puede ser jueves que tenemos el partido al Bernabéu que puede jugar. Por ahí a la Mendy es lo mismo, la lesión que es salida y ahora está trabajando individualmente para ser listo en diez días, quince días. Bueno, ese está bien, mostró mucha calidad en esta pretemporada, mostró muy buena calidad, no sé si mañana va a jugar o no, pero sé que en esta temporada será un jugador importante.